Con 70 votos a favor y 15 en contra, fue aprobada la reforma al artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua para aplicar prisión perpetua a quienes cometan crímenes de odio. Se aplicará con carácter de excepcionalidad, no será regla general. Los delitos en Nicaragua seguirán siendo sancionados de igual manera. Pero ciertos delitos donde concurran circunstancias de odio, crueldad, degradantes, humillantes, inhumanas que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en el corazón de la Nación en esos casos concretos se aplicará la prisión perpetua llamada en otros países prisión vitalicia. A esos 3 millones de nicaragüenses del Caribe Norte, del Caribe Sur, de Matagalpa, de Ginotega, de Estelí dejaremos aprobada en la primera legislatura esta reforma al artículo 37 que dejará establecida la pena de prisión perpetua. Por su parte diputados opositores no ven con buenos ojos dicha aprobación. Porque la forma como se describe la edición que se va a hacer al artículo 37 habla de crímenes de odio pero en este momento no se conoce cuál va a ser la definición clara de qué constituye un crimen de odio. Si bien es cierto que la misma edición o la reforma que se está haciendo plantea algunas circunstancias pero no se determina quién, cómo y cuándo y hacia quién. Eso tiene que ver con términos técnicos el sujeto pasivo y el sujeto activo. Entonces si ustedes ven cuando se habla de crímenes de odio se habla en general y no sabríamos cómo al momento de que se haga la reforma de la ley ordinaria que es temas penales, no sabemos cómo es que se va a poder definir quién va a ser la persona que puede ser sancionada alrededor de este delito. Entonces qué significa esto de que hay otros países como aquí cerca de El Salvador que la condena es de 60 años y quién dice que en El Salvador deja de morir tanta gente a diario. Quién dice que en Nicaragua con la ley 779 han dejado criminalizar o también los asesinatos a las mujeres. Quién dice que no hay persecución de parte del Estado contra la gente que se opone al régimen. Hablamos de odio, hablamos de odio y este es un tema muy complejo también es de que si de parte del Estado de Nicaragua son los que promueven el odio entonces de en qué país estamos hablando si ellos quieren bajar un poco los crímenes en Nicaragua. Noticias 12, Darlene Tellez